bueno jesús acá está tu rifle está un poquito está clavado en 200 bares se infla 250 depósito 400 es una fabricación b y c jcb de 25 lo que me mandaste ahí está la bolsita y ahí están los balines vamos a probar a ver qué hace con la bestia la bestia 2 ahí va 635 para vos amigo ahí va 1138 con 25 de 38 38 38 vamos a hacer otro tirito más te inflado 200 varios amigos no a 250 25 grain me dijiste que no le dé mucho poder pero bueno es lo que se le puede dar y yo te dije va fíjate cuánto está tirando 1095 vamos a probar con 25 de rey mil 107 tiene una variación si pero bueno vamos a tirar uno más porque me pidió que probara el rifle va 1082 si es la variación que tiene consumió de aire nada potenciación extrema de b y c 635 otro b y c con depósito de adg de 400 vale una bestia ese rojito mira vos que te quejabas mira listo ya está nos vemos abrazo